El 26 de junio la comunidad del K-Pop se llenó de emoción después de que Lisa lanzara un avance de su nueva canción Rockstar. El avance no solo mostraba una melodía pegadiza y vibrante, sino que también mostraba las impactantes imágenes de Lisa, que cautivaron a los fans, llamando la atención su estilo atrevido y su físico tonificado y deslumbrante. Lisa lucía un top corto en forma de estrella que acentuaba su esbelta e impecable cintura. Sin embargo, la atención se desplazó rápidamente a su busto, que parecía más voluminoso de lo habitual, especialmente desde ciertos ángulos. Este cambio repentino desató especulaciones sobre un posible aumento de pecho, especialmente dada la marcada diferencia en comparación con sus otras apariciones. Por ejemplo, durante su visita al Palacio de Buckingham en noviembre de 2023, Lisa cautivó a los fans con un look majestuoso y de princesa, con un vestido sin tirantes y una capa. En ese momento, su busto parecía notablemente voluptuoso y se convirtió en tema de conversación entre los fans, lo que generó preguntas sobre posibles mejoras cosméticas. En comparación en el evento de Bulgari de finales de 2022, su silueta era mucho más discreta, y su busto parecía menos definido. Anteriormente, en medio de su agitada agenda con Blackpink, que involucraba lanzamientos de videos musicales, promociones de canciones y giras mundiales, la vestimenta de Lisa generalmente presentaba blusas menos reveladoras, como tops ajustados o bralettes, que no enfatizaban su busto como ahora. Si bien estas observaciones son puramente especulativas, dado el breve adelanto que se ofrece, sin duda han despertado la curiosidad de los fanáticos, de si alguna vez la idol femenina se sometiera a procedimientos de aumento de pecho. Aunque eso solo se sumaría a la ya cautivadora figura de Lisa, que cuenta con una combinación impresionante de cintura delgada, piernas largas y caderas anchas.